Bibi, te agarras fuerte, te agarras fuerte, te agarras fuerte, te agarras fuerte en el caballo, Bibi, te agarras fuerte, állale, métete, súbate, córrele, córrele, fuerte el caballo, así, 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 así. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, amiga! ¡Fuerte, amiga! ¡Fuerte, amiga! ¡Fuerte, amiga! ¡Ay, para qué? ¡Yo no perdés tiempo! ¡Vamos! ¡Vámonos pues! ¡Van a las dos putas! ¡Diedosa! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Los dulces! ¡Vamos a tomar tu videocap!